Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva entrega de X Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, acompañada de un equipo de excelentes profesionales para informarle de los más destacados de la región centroamericana en los últimos días. Arrancamos de esta manera. En Nicaragua, el juicio por el brutal asesinato al que fue sometida una mujer en este país que fue lanzada a una hoguera, continúa con algunos retrasos. Aún no se han escuchado las versiones de los testigos, pero sí la del forense, quien descartó que la mujer se haya lanzado de manera voluntaria a las llamas. En medio del juicio por el caso de la mujer quemada en una hoguera en Nicaragua, el médico forense que examinó el cadáver aseguró que la víctima no se lanzó al fuego por su propia voluntad, tal y como alega el acusado del homicidio. El forense Ricardo Larios dijo durante la audiencia que Vilma Trujillo García, una campesina de 25 años, fue quemada a una temperatura de 400 grados Celsius por el grupo de imputados, miembros de una iglesia evangélica que supuestamente pretendía sacarle a Trujillo unos demonios. La audiencia de juicio fue suspendida debido a que la Fiscalía argumentó que faltaban algunos testigos con información valiosa, así lo aseguró el juez Quinto Penal de Juicio de Managua, José Alfredo Silva Chamor. La señora Fiscal ha manifestado que no han compresido dos testigos que están dentro del intercambio de información, por lo cual pide la suspensión de la audiencia de juicio oral y público. Por lo tanto, de conformidad al artículo 288 y 290 del Código Procesal Penal, se suspende la audiencia de juicio oral y público. Los religiosos son acusados de causar la muerte de la campesina tras lanzarla a una hoguera durante un ritual en la comunidad de El Carrizal, municipio de Rosita, en el Caribe Norte de Nicaragua. La Fiscalía sostuvo que el pastor evangélico Juan Gregorio Arrocha Romero, de 23 años, planificó la muerte de Trujillo junto con otros cuatro religiosos. Según ese organismo, la víctima estuvo expuesta al fuego cerca de cuatro horas, amarrada de pies y manos a un tronco en contra de su voluntad. A las afueras de los juzgados de Managua, un grupo de mujeres organizó un plantón solicitando justicia en el caso con pancartas y arengas, afirmando que fue un feminicidio. Entre tanto, en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández amenazó con vetar la ley que despenaliza el aborto en ese país si se llegara a aprobar en el Congreso. En Honduras, el debate sobre el aborto se ha incendido las últimas horas, luego que en el Parlamento se anunciara que iniciarán una serie de discusiones sobre su legalidad. Para el presidente Juan Orlando Hernández, solo Dios puede dar la vida y quitarla, y aseguró que él tiene una posición en contra de la despenalización del aborto. Que nuestro partido es un partido que tiene un pensamiento pro vida. Esperaría yo que la mayoría de los diputados también tengan esa misma posición. En todo caso, me parece que el pueblo hondureño se está haciendo sentir. Y al final, si tomaran una decisión diferente, ya ustedes saben cuál es el instrumento jurídico que el presidente de la República tiene para detener cualquier decisión de esas que no vaya de acuerdo a la CUE. El tema está próximo a ser discutido en el Parlamento, pero en las últimas dos semanas, diversos sectores, entre ellos las iglesias católica y evangélica, han expresado su rechazo a la despenalización, sin faltar los que están a favor como organizaciones de mujeres. El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997, y las mujeres halladas culpables pueden ser condenadas hasta 10 años de prisión. Y los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca salieron de la cárcel bajo fianza luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso Lavallato de Brasil. El abogado Ramón Fonseca publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento que decía Fonseca agregó que ahora que el Tribunal Superior nos confirma con su fallo que no está de acuerdo con los criterios emitidos para mantenernos detenidos, voy a seguir dedicando todas mis energías a restaurar nuestro buen nombre injuriado durante más de un año por pseudo periodistas, cuya única investigación fue robarse nuestra base de datos. En días pasados la esposa de Jürgen Mossack había denunciado que el arresto de Mossack y Fonseca era injusto, toda vez que en Brasil no había ninguna causa en contra de los abogados que los vinculara con el caso Lavallato. Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo Lavallato por la abogada María Mercedes Riaño, quien dijo haber sido empleada de la firma en Brasil y haber recibido órdenes de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano. Entretanto, la defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño. Y en Guatemala activaron el Observatorio Judicial para dar seguimiento al cumplimiento de sentencias del sistema penal. Con el apoyo de la cooperación alemana y con expertos de diversas universidades y apoyo también de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, SISIC, se constituyó el Observatorio Judicial, organismo que estará monitoreando el accionar de los operadores de justicia en ese país. Acercar a los estudiantes de derecho hay que hacer cotidiano en los órganos de justicia, lo cual contribuirá a su formación jurídica, identificando además las líneas presidenciales que desde la Corte Suprema de Justicia irradien a todo el aparato judicial y la correspondiente incidencia que las decisiones de los jueces de todos los niveles tienen en la construcción de aquellos. El presidente del organismo judicial de Guatemala explicó que la plataforma servirá para analizar a fondo las sentencias emitidas en las instancias judiciales. Mediante el análisis de sentencias emitidas en las distintas instancias del organismo judicial materializando informes periódicos que permiten controlar recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la administración de justicia en el país. El Observatorio Judicial también dará recomendaciones para fortalecer la administración de justicia en Guatemala. Les contamos ahora que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé un crecimiento económico de Centroamérica para este 2017. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó sus proyecciones de crecimiento económico de 2017 actualizadas. La CEPAL proyecta la expansión de varios países de Centroamérica. Para los países de América Central, se espera una tasa de crecimiento de 3.6% en 2017, explicado por la resistencia observada en la demanda interna que se prevé sea el motor principal este año, así como también por un buen pronóstico de crecimiento para Estados Unidos. República Dominicana, Panamá y Costa Rica serán las tres economías con mayores incrementos en el Producto Interno Bruto en 2017. Pero las economías de Panamá y Nicaragua superan ampliamente a Costa Rica. En el caso del país canalero, el crecimiento de la economía será de 5.2%, cifra menor a la del 2016, mientras que Nicaragua crecería 4.6% y Costa Rica 4.1%. Especialistas en economía de la CEPAL recomiendan que para sostener el mayor crecimiento esperado en 2017, es necesario dar un mayor dinamismo a la inversión y aumentar la productividad vía innovación, con sostenibilidad ambiental y protegiendo el empleo. La CEPAL espera una expansión de la actividad económica de la región de 1.1% en 2017. Entre tanto, la situación económica de El Salvador es apremiante. Recientemente el país se declaró en impago por no tener los recursos suficientes para honrar los compromisos con los pensionados. Entre tanto, el presidente Sánchez Serén asegura que la crisis económica y fiscal es un problema de acuerdo político. Incertidumbre agobia a los pensionados de El Salvador, sin embargo, y a pesar de que el gobierno se declaró en impago, el presidente Sánchez Serén asegura que honrarán sus compromisos y anunció una serie de medidas para hacerle frente a la situación. Iniciar en la Asamblea Legislativa el debate a la Ley de Reforma de Pensiones. En segundo lugar, como Presidencia de la República, enviaremos una iniciativa de reforma a la Ley del Presupuesto 2017, en la que solicitamos a la Asamblea Legislativa reorientar partidas del presupuesto general de la Nación por 57 millones de dólares para reforzar la partida de pago del feicomiso de obligaciones previsionales. Para el gobierno salvadoreño, la culpa de la crisis económica es política, pues no se han logrado poner de acuerdo los diferentes actores que hacen vida en el país. Desde hace más de un año, le planteamos al país y a la oposición política la necesidad de buscar una solución integral que beneficie a los cotizantes y jubilados y a la estabilidad de las finanzas del Estado. El 10 de noviembre del 2016, firmamos junto a los secretarios generales de los partidos FMLN y ARENA y con el respaldo de los partidos PDC, PCN y GANA, el acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez del gobierno. Sin embargo, estos acuerdos se vieron obstaculizados por el levantamiento unilateral de la mesa fiscal de uno de los actores, el partido ARENA. Entre tanto, la dirigencia de ARENA ha salido al paso ante estas acusaciones, alegando que el impago ha sido creado por el propio gobierno, con el único interés de que en el Congreso se le siga aprobando endeudamiento. Y precisamente la agencia calificadora de riesgo, Estandros & Pools, volvió a bajar la calificación de El Salvador por no cancelar la deuda a las pensiones. En un comunicado, la agencia internacional asigna la calificación SD, equivalente a default selectivo, por considerar que El Salvador cayó en un cumplimiento de pago en relación a los títulos valores y otras clases de obligaciones fiscales. La calificadora argumentó que El Salvador no saldó la deuda de pensiones porque el Congreso no aprobó la asignación presupuestaria necesaria para cumplir con este compromiso. Y bueno, en Managua, Nicaragua, el Fondo Monetario Internacional, también informó que bajó su previsión de crecimiento de Centroamérica y República Dominicana y lo ubicó en un 4,3% para el 2017. ...de gira por Nicaragua y evalúa la situación económica de los países de la región. presentó los resultados de su análisis luego del estudio Perspectivas Económicas Regionales de América Latina y el Caribe, donde concluye que la proyección de crecimiento económico es menor que la del 4,5% que estimó el organismo en 2016, debido a fuertes incertidumbres por las políticas económicas o migratorias de Estados Unidos, el principal socio comercial de los países centroamericanos. Nosotros vemos que este año Latinoamérica, la región, está saliendo de una recesión del año pasado, estamos proyectando un crecimiento del 1%, a pesar de esta recuperación en el crecimiento, un crecimiento relativamente bajo, vemos que hay bastante diferencias a nivel regional, con el cono sur creciendo niveles por debajo de la media histórica, pero en Centroamérica, incluyendo Nicaragua, vemos un crecimiento bastante robusto en línea con los crecimientos que hemos visto en los últimos años. El FMI ahora prevé que para 2018 el crecimiento de la región se mantendrá en un 4,3%. Para el FMI el reto de las economías de Centroamérica es aumentar la productividad, invirtiendo en infraestructura para tener una mayor exportación vía terrestre, sin contratiempos ni trámites burocráticos. Seguimos en Es Noticia Centroamérica. El volcán Poaz en Costa Rica ha causado estragos, ya ha mantenido en alerta a las autoridades costarricenses en los últimos días, bueno, inclusive en las últimas semanas. Sin embargo, el presidente Luis Guillermo Solís llamó a los turistas a visitar las zonas aledañas a este coloso. En una visita a los alrededores del volcán Poaz, el presidente de Costa Rica y su esposa recorrieron restaurantes y tiendas de souvenirs y otras zonas de interés turístico que están en el área de seguridad del volcán Poaz para demostrar que aunque las autoridades permanecen en alerta en la zona por la actividad actual del coloso, no hay riesgo en zonas cercanas. No estamos diciendo que no hay una situación crítica, si la hay, estamos entendidos de que el volcán es un fenómeno natural que hay que manejar y hay que estar atentos ante él. Pero se están tomando todas las medidas, Marciotas. La verdad que las personas que trabajan en esta zona, los productores de queso, los productores de ciruelas, de durar, de melocopón, los productores de café tostado, los operadores de turismo, las personas que tienen restaurantes, están pasándola mal. Han perdido una buena parte de una semana muy importante para el comercio, como es la Semana Santa, y queremos apoyarles. Entonces, les invito de manera muy fraternal para que vengan y apoyen a esta causa, que es la causa costarrica. El presidente Solís ofreció activar apoyos a través del sistema de banca para el desarrollo para ayudar a los comerciantes que se han visto afectados por la caída en las visitas de los turistas. Los accesos al Parque Nacional Poaz permanecen cerrados si el puesto de control de entrada al Poaz está resguardado por oficiales de Policía de Tránsito, la Policía Turística y la Fuerza Pública. Y Rodrigo Todd, un tímido agricultor e indígena guatemalteco que entabló una titánica lucha contra un gigante, una gigante minera, y las autoridades de su país para recuperar las tierras de su comunidad, fue galardonado con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2017. La lucha de 43 años del dirigente indígena Rodrigo Todd y su pueblo Quechí se ha visto recompensada con el otorgamiento del Premio Ambiental Goldman 2017. Este hombre de 60 años no esconde su alegría, pero sabe que la lucha en contra de una gigante minera y las autoridades guatemaltecas para que reconozcan el derecho de la tierra de su pueblo en las inmediaciones del Lago Izabal no terminan. Bueno, yo me siento contento, me siento igual como líder de mi comunidad, entonces, porque yo sé que por nuestra lucha pues que llevamos, como digo, la lucha es grande, hemos luchado, he luchado y sigo luchando, entonces yo creo que eso no tendría también un, no podríamos mencionar un precio. La Fundación Goldman elogió al dirigente indígena por el intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral, pese a los costos como el asesinato de su hijo hace cinco años. La estrategia de matar a mi hijo era para introducirme miedo, por la lucha perdí a mi hijo. Siento mucho que mi familia no está completa, pero seguiré siempre en la lucha. Este hecho hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor del líder indígena quechí y pastor evangélico, las cuales tampoco se cumplen. Lo único que mantiene a Rodrigo Tot de pie es la unidad familiar y los frutos que va cosechando en la tierra y en el seno familiar. Yo agradezco porque mi familia estamos unidos, ellos también me apoyan, entonces eso nos ha ayudado bastante, porque cuando una familia, si la misma familia está dividida, entonces una comunidad no puede estar unida. Si nosotros no luchamos, ¿quién va a luchar por ellos? Si nosotros no sufrimos, ¿quién va a luchar? ¿Qué ellos se van a dar cuenta? ¿Qué les vamos a enseñar a ellos? Entonces, si nosotros luchamos, ellos también tienen que ver cómo se lucha, ellos también tienen que ver, nosotros nos morimos, pero ellos quedan. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para los activistas medioambientales. Más de 450 han sido asesinados entre el 2010 y 2014, según la organización Global Witness, con sede en Londres. Y el Reino Unido busca fortalecer sus lazos comerciales y económicos con Honduras, que permitan atraer inversiones al país centroamericano. Honduras exporta al Reino Unido unos 100 millones de dólares en productos como café, melón, camarón y azúcar. Entre tanto, el Reino Unido le vende a Honduras maquinaria, principalmente vehículos, y tiene en el país centroamericano una empresa farmacéutica. Es por esta razón que Caroline Davinson, embajadora en el país centroamericano, afirma que es importante mejorar el clima de negocios, porque las empresas británicas exigen un clima de transparencia y de seguridad jurídica. Davidson también destacó la colaboración que el Reino Unido brinda a Honduras en materia de derechos humanos y respeto a la democracia. Este año y últimamente hemos brindado apoyo en el sector de derechos humanos, fortaleciendo la democracia. Por ejemplo, tuvimos un proyecto trabajando con el Congreso en el sector del escrutinio post-legislativo para fortalecer la implementación de las leyes, especialmente con respecto a la ley de la trata de personas. La embajadora británica también abogó para que la conflictividad interna en Honduras no sea tan fuerte. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega de Noticias Centroamérica. Recuerde, www.cb24.tv Esa es la dirección de nuestro sitio en Internet para que se informe de los más destacados, no solamente de Centroamérica, sino también del mundo. Y también puede consultar las informaciones a través de nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Allí están en la pantalla para que usted las anote. Y además las utilice para que nos informe y se informe e interactúe con nosotros. Ha sido un placer haberles acompañado durante esta media hora. Nos vemos en una próxima entrega.